Yo quiero denunciar gravemente que a la casa de mis padres llegaron a preguntar por mí si yo vivía ahí haciendo preguntas totalmente fuera de lugar. Y yo quiero decir, yo camino libremente, ando totalmente libre por cualquier espacio público. Si la Policía Nacional Civil quiere saber qué estamos haciendo, no es necesario que llegue intimidad a las casas de nuestras familias, sobre todo generando terror y zozobra en una democracia, como ya lo decía nuestro secretario general, que es tierna, pero que va creciendo. No puede un funcionario de este país estar en esas condiciones.